El atentado que sufrió el sábado el expresidente Donald Trump puede provocar algún impacto en el rumbo de la campaña electoral en Estados Unidos y la popularidad de Trump? Yo diría que sí. El hecho de que Trump haya aguantado, pues no solo aguantado, sino que demostrado cierta valentía, cierta, cierto vigor después del atentado contra él, cuando estaba, pues parece que le impactó en uno de los oídos. Y entonces había una una un poco de sangre, pero en lugar de 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 sacarlo, pues en algún algún vehículo de Cruz Roja o algo así, él salió caminando y levantó el brazo y empezó a decir fight, 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 que quiere decir pelear, pelear y pelear. Entonces eso creo que le ayudó mucho a él y le dio unos réditos políticos indiscutibles. Trump en este momento está muy popular en los Estados Unidos, no solo diría yo en el Partido Republicano, sino que en general. Y efectivamente, pues su comportamiento después de la del intento de asesinarlo a él es algo que ha ayudado en su a su imagen. Pero existe algún riesgo de que la violencia en general y la violencia política pueda empañar el proceso político, el proceso electoral? En los Estados Unidos, desgraciadamente, no se puede descartar nada. Son son muchos los los funcionarios del gobierno que han sido atacados. En algunos casos hasta con 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 tiros, pues y varios de ellos asesinados. En el caso de 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 Trump, felizmente, pues no pasó mayor cosa, pero se ve en la convención republicana que se está llevando a cabo en en Milwaukee ahorita que hay un entusiasmo para él que refleja un poco un reconocimiento de la manera en que se comportó después de haber sido de haber sufrido ese atentado. Esta convención nacional republicana que finaliza este jueves ha tenido enorme relevancia a partir del atentado que sufrió el expresidente republicano a quien ratificarán como el candidato oficial del partido. Trump ya es el favorito en las elecciones de noviembre. Cómo ve sus posibilidades de ganar? Él ganó prácticamente todas las primarias y por importantes márgenes, o sea que nunca estaba en tela de duda el liderazgo de 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 Trump en el partido republicano. Él va a ser el candidato republicano. Ya sabemos quién es su su vicepresidente y él indiscutiblemente es una persona popular entre cierto grupo de norteamericanos. Según las últimas encuestas, él está en un empate virtual con Joe Biden, pero yo lo que pienso es que hay más entusiasmo para Trump entre los republicanos que lo que hay para Biden entre los demócratas. Y esto yo lo atribuyo al pobre desempeño de Joe Biden en el en el debate que tuvo con Trump. A esta convención han asistido quienes se consideran los dos principales rivales de Trump dentro del partido. La ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump ya reunió el consenso incluso de los detractores en el partido. Totalmente ambas personas que vos acabas de mencionar eran entre los que hicieron uso de la palabra y lo que hicieron fue alabar a Trump y decirle que estaban respaldándolo totalmente. O sea que ya Trump está claramente adueñado del partido republicano a como nunca, nunca en el tiempo que yo tengo de seguir la política norteamericana lo ha logrado un político o una política en el pasado. Es decir, Biden en el partido demócrata, que es el partido teóricamente mayoritario en los Estados Unidos, no tiene el mismo mando en su partido, la misma popularidad en su partido que lo que tiene Trump en el partido republicano. Nunca, nunca, nunca en los 50 años que yo tengo o más de estarle dando seguimiento a la política norteamericana ha habido un líder de un partido que haya tenido el control absoluto del partido y de los delegados y de todos los miembros de ese partido como lo tiene Trump ahorita. Trump se inclinó por el senador de Ohio, James Vance. ¿Quién es este senador en el partido republicano? ¿Qué representa para la campaña de Trump? Bueno, en primer lugar yo diría que él es de Ohio, de un estado importante, tiene muchos votos electorales, pero era prácticamente desconocido para el 99,9 por ciento de los norteamericanos. La escogencia de Vance fue algo que fue una sorpresa, eran mucho más conocidos. Por ejemplo, los dos que hicieron la palabra o un marco rubio de la Florida, por ejemplo, que en su momento se postula también como candidato para los republicanos. Y la Florida es un estado crucial para los Estados Unidos. O sea que para mí el haber escogido a Vance en lugar de marco rubio, por ejemplo, es una sorpresa. Ahora, ¿qué es lo que representa Vance? En primer lugar, es un hombre joven, muy joven. Qué bueno porque tanto el presidente Biden como el expresidente Trump son hombres ya de la tercera edad. Eso por un lado. Por otro lado, el estado de Ohio es crucial. Es uno de los estados que tienen más votos electorales y además es de lo que podríamos llamar tierra adentro de los Estados Unidos. Es muy parecido demográficamente y políticamente a varios otros estados vecinos como lo que es Illinois, como es Pennsylvania, etcétera. Y todos esos estados son los que tiene que ganar Trump porque en los Estados Unidos, como vos sabés, no es el voto de los el voto de los individuos, de los ciudadanos directamente el que coge al al presidente. Han habido muchos presidentes que han sido electos con menos votos que su contrincante, incluyendo Trump. Cuando Trump derrotó a Hillary Clinton, ella obtuvo tres millones de votos más que Trump, pero él ganó estos estados como Ohio que tienen los votos electorales que son los determinantes en el sistema político norteamericano. Vance también ha sido o ha estado en contra del apoyo de Estados Unidos a Ucrania. ¿Puede eso impactar en la política de Trump en relación a Ucrania e Israel? Mira, la política de Trump en cuanto a Ucrania es bien curiosa. Él ha dicho que él puede resolver la situación en Ucrania en una semana y él se jacta de que cuando él era presidente manejaba relaciones estrechas con el entonces y el actual presidente de Rusia, Putin. Él también se jacta de que él podía tener buenas relaciones con otros líderes de países importantes como Xi de la China. Entonces, él dijo que él podía resolver el problema de Ucrania en una semana. Curiosamente, un gran admirador de él, que es el primer ministro de Hungría, que ese sí tiene muy buenas relaciones con el Kremlin, ha dicho que no es cierto que Trump la puede resolver en la crisis de Ucrania en una semana. Pero sí no disputa el hecho de que Trump podría incidir en una salida en el caso de Ucrania por su relación con Putin. Él en varias ocasiones ha dado a entender que él tiene una relación estrecha con Putin y que él admira a Putin. Entonces yo creo que la relación personal entre Putin y Trump es mucho mejor que la relación entre Biden y Putin, por ejemplo. Los republicanos han vinculado de nuevo en la convención en Milwaukee y la crisis migratoria con la criminalidad que sufre Estados Unidos y se han encargado de atacar el aumento de la inmigración bajo la presidencia de Joe Biden. ¿Qué relevancia tendrá el tema migratorio en esta campaña? Es uno de los dos o tres más importantes y por eso lo están martillando mucho. ¿Cuáles son otros? Pues el estado de la economía, la inflación, las tasas de interés, pero nada afecta tanto a los norteamericanos como la percepción que tienen ellos de que el país está inundándose de ilegales que vienen en su mayoría de Latinoamérica, pero también de otros países. Y Trump ha sido muy, muy beligerante en cuanto al tema de los inmigrantes. Le echa a Biden el muerto del hecho de que están entrando tanta gente, a pesar de que el flujo de ilegales a los Estados Unidos está bajando muchísimo. Pero recordemos que Trump es el hombre que dijo que iba a construir un muro entre los Estados Unidos, la frontera entre Estados Unidos y México. Empezó a construir una parte de eso, pero todavía es muy permeable esa frontera. Pero los norteamericanos perciben de que es más agresivo en cuestiones de inmigración ilegal Trump que Biden. En su campaña, Trump también ha prometido una política de redadas, campos de detención y deportaciones masivas a migrantes. Si Trump gana la presidencia, esa agenda tendrá algún impacto en los programas de inmigración como el parol humanitario, el TPS o la extensión de asilo político en Estados Unidos para los nicaragüenses? Mira, yo creo que esos tres programas que vos acabas de mencionar son un poco diferentes al tema de la inmigración ilegal a través de la frontera sur. Yo creo que lo que él ha dicho, lo que él ha garantizado es que él va a expulsar una enorme cantidad de ilegales que han llegado a los Estados Unidos, mucho más de los pocos nicaragüenses relativamente que han entrado a los Estados Unidos con el TPS o con el parol humanitario, etcétera. Porque ahí las cifras son muy, muy raquítica. Lo que él está diciendo es que él va a deportar a 15 millones o no sé cuántos millones de ilegales que están en los Estados Unidos. Pero la verdad es que eso no va a pasar porque los Estados Unidos depende de esos ilegales para hacer mucho de los trabajos que los norteamericanos rehusan y no o no quieren hacer el campo, por ejemplo. ¿Quiénes son los que levantan la cosecha en California de naranja y de tantas frutas y vegetales latinoamericanos ya no son latinos que nacieron en California, sino que gente que entra anualmente de México para levantar la cosecha? O sea que los Estados Unidos tienen esta gente, pero en gran parte porque lo necesitan, porque la tasa de natalidad norteamericana está bajando y porque la mayoría de los norteamericanos ya no quieren hacer el tipo de trabajo que hacen los inmigrantes legales e ilegales. Esa imagen de unidad que proyecta en este momento el partido republicano en torno a la figura de Trump contrasta con la división de los demócratas con respecto a la candidatura del presidente Joe Biden. ¿Qué se espera o qué espera de la convención demócrata en agosto? ¿Biden mantendrá firme su postulación? Sí, yo creo que sí. Es decir, él no tiene el control del partido demócrata que tiene Trump en el partido republicano, pero yo sí estimo que si él, salvo que él decida retirarse de la contienda, cosa que yo no creo que vaya a ocurrir, él va a ser electo en la convención como el candidato formal de los demócratas. De hecho, ya él tiene los convencionales necesarios para ser electo el candidato del partido demócrata. O sea que lo único que podría costarle a él esa bendición, digamos, de la de la gran convención es su propia decisión de no seguir, de no postularse. Pero yo creo que él hasta la fecha está comprometido con lanzarse para un segundo periodo. Si Biden mantiene su postulación, Trump sigue siendo el favorito para ganar la presidencia en noviembre. Las encuestas demuestran que hay un empate virtual entre los dos. Todas las encuestas tienen desde hace semanas de estar demostrando un empate entre los dos. Pero claramente el que el que despierta más emociones es Donald Trump, tanto favorables como desfavorables. Muchos de los demócratas van a votar, a lo mejor van a salir a votar en lugar de quedarse en su casa, no porque están a favor de Biden, pero porque ellos saben que sus votos son un voto en contra de Trump. O sea que en realidad, visto de esa óptica, podríamos decir que solo hay un candidato y ese candidato es Trump. Y hay una parte del electorado norteamericano que va a votar por él y otra parte que va a votar en contra de él, votando en este caso para Joe Biden. Pero quiero decirte que en voto popular, por ejemplo, cuando Trump ganó contra Hillary Clinton, Hillary Clinton tuvo tres millones de votos populares más que Trump. Sin embargo, él se concentró en estados claves como es Ohio, de donde viene su candidato a la vicepresidencia y con esos votos electorales él logró la victoria a pesar de tener menos votos populares que la que la que la ex canciller norteamericana. Estas encuestas no te dan todo el cuadro porque es muy importante el voto electoral de cada estado. Ohio no es no tiene el número de gente que tiene Nueva York o que tiene California, que son los dos estados. Texas es un tercero que es muy importante. La Florida es muy importante. Por eso me sorprende que no haya ido el comarco rubio, pero yo creo que él se sentía cómodo con una persona totalmente desconocida como Vance y le gusta el hecho que es una persona joven para ser una suerte de contrapeso a él y también a Biden por la edad que los dos ellos tienen. La Florida es muy importante.